Hablado otro tema, ayer el gobernador confirmaba que me ha pedido a usted que revisen esta resolución del MAD sobre el miso, ¿qué es lo que deberían analizar? Nosotros estamos trabajando en el área de materno a infancia y con el área de farmacia y medicamentos para analizar el proyecto de ley que se realizó durante años atrás y la resolución que ha sacado la MAD por respecto al tema de la venta libre, por algún modo de decirlo así, del miso proctorio. O sea, ¿se analiza, no se descarta entonces que se pueda comercializar en farmacia? Lo estamos analizando. ¿Qué sirve puntualmente con esa cantidad de dinero? La verdad que tenemos tratamiento para patologías ginecológicas de excesiva emergencia y también para algunas patologías de índole traumatológico o traumatológico, si lo podemos llamar de esa manera, dentro de la venta comercializada en general. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el contexto porque no solamente sirve para este tipo de medicamentos para ser la patografía, sino que también podemos tener algunas inconvenientes, en el contexto, hablamos del tema del aborto y es una droga comprimida que a veces se utiliza para precisamente realizar el negocio. ¿Y cuál es su postura personal? Yo en este momento como persona no lo puedo decir, tengo que hablar como funcionaria y nosotros por el momento estamos trabajando precisamente en el análisis, pero sí tenemos en claro que en este momento hay una ley que sigue vigente, que solamente la comercialización es a los hospitales o a las instituciones privadas dentro del ámbito de la salud, solamente a las instituciones. ¿Tiene la autonomía de San Juan para poder decidir? Exacto, a la improvisación. Lo que ha alargado ANMAT es solamente una resolución, un comunicado nacional.